Ante todo el escándalo que ha provocado este descubrimiento de la corrupción de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación y la declaración patrimonial que es una burla, Álvaro Delgado escribe en proceso una nota donde de manera muy irónica se burla de lo que reporta como su casa, Osorio Chong, les comparto su columna de proceso, él le puso por título Osorio Chong es pobre, depa de 12 metros cuadrados, yo le puse el jacalito donde vive Osorio Chong y me lo imagino así, no creo que mira más de 12 metros cuadrados esa propiedad con la que ilustro la desvergüenza de este imbécil, dice la nota, el patrimonio inmobiliario del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong consta oficialmente de cuatro terrenos y un departamento de 12 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, si, es lo que informa él mismo en sus declaraciones patrimoniales desde que asumió el cargo, lo más probable es que la superficie de ese departamento sea una errata en la información que él mismo capturó en sus declaraciones oficiales, pero si no la ha corregido en dos años, en 2013 y 2014, significa que efectivamente posee una vivienda de 3 por 4 metros, el tamaño de una recamarita, o que miente, y a juzgar por las dos fabulosas mansiones de las Lomas de Chapultepec en las que ha vivido y vive en la Ciudad de México desde 2011, que demuestran que lo suyo no es la austeridad, es más lo segundo que lo primero, es decir, que miente. El semanario Proceso publica esta semana una maciza investigación periodística de Jesúsa Cervantes y Santiago Higartuá sobre las dos residencias que ha habitado Osorio Chong y su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo, servidora pública también como directora general del DIF y amiga íntima de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto. En el reportaje queda acreditado que, para establecer su residencia en la capital del país, Osorio Chong usó la misma fórmula de Peña Nieto, su jefe, mansión a todo lujo en las Lomas de Chapultepec, esposa adquiriente y el proveedor, su contratista consentido como gobernador. En efecto, los Osorio Chong habitaron desde 2011 una residencia de 1,379 metros cuadrados de construcción en Bosque de Manzanos 333, Colonia Bosques de las Lomas, que tendría un valor comercial estimado en 60 millones de pesos. La propiedad perteneció a una hija de Miguel Alemán, expresidente emblema de la alta corrupción. A partir de julio del año pasado, el secretario de Gobernación se mudó con su familia a Paseo de las Palmas, 1380, Lomas de Chapultepec, una mansión valuada en 52 millones de pesos, cuyo trámite de compra inició su esposa en mayo de 2014, en una cantidad no especificada, según documentos del Registro Público de la Propiedad, que exhiben los reporteros que incluyen la solicitud de un crédito hipotecario a Banorte. Un dato clave en esta trama es que, como en el caso de Peña Nieto Rivera, se configura al menos conflicto de interés, porque el propietario de ambas mansiones es Carlos Aniano Sosa Velasco, un contratista que de la nada se convirtió en el predilecto de Osorio Chong como gobernador de Hidalgo, de 2005 a 2011, y que en solo dos años ha recibido casi mil millones en contratos del gobierno federal. Proceso consultó a Osorio Chong sobre las dos mansiones, y su respuesta fue que no es dueño de ninguna, como se consigna en el mismo reportaje, pero desde ayer domingo el funcionario inició con una carta, una campaña para ocultar la información contundente del semanario. La carta de Osorio Chong, que ha sido reproducida como desmentido por el periodismo mezquino y servil, que al mismo tiempo oculta la información que falsamente se desmiente, tiene una lógica política que lo hace aparecer como víctima del semanario. Recuerda que en abril de 2010, Proceso pretendió involucrarme con el crimen organizado sin prueba alguna, y luego, en mayo de 2012, publicó otro artículo calumniando a mi familia sin prueba alguna, y ahora dice, me señala como propietario de dos viviendas. Pero no aclara el funcionario, uno de los prospectos del prismo para la candidatura presidencial en 2018, el proceso de compra-venta que inició el año pasado su esposa, servidora pública que mantiene en secreto sus bienes, de la casa de 834 metros cuadrados en Lomas de Chapultepec. Igual que Peña Nieto en su momento, Osorio Chong no aclara tampoco cuánto pagaba de renta en la Mansión de Bosques de las Lomas de 2011 a 2014, propiedad también de Sosa Velasco, un símil del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú del Grupo Giga, que vendió mansiones a La Gaviota y a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda. El asunto da para más, aunque oficialmente Chong es dueño de solo un departamentito de 12 metros cuadrados. Es pobre. Ahí les dejo la nota, compas. Saludos.